Este es el sitio donde resultó un elemento extraño con una sustancia desconocida en su interior. Ante la incertidumbre, la comunidad llamó a la policía que llegó al sitio a verificar el contenido del paquete, del que se dijo inicialmente podría contener un explosivo. Luego de algunos análisis del lugar y del mismo elemento sospechoso, se procedió a revisarlo determinando que contenía un líquido del cual no se entregaron detalles de su utilización. Sin embargo, en el lugar la sustancia química dejó un fuerte olor mientras se descartaba su peligrosidad. La vía estuvo cerrada por espacio de una hora y luego se restableció el tráfico hacia Aguas Claras. Bien, hacia las 11 de la noche ya estaba el paso restablecido aquí en este punto entre La Ondina y el corregimiento de Aguas Claras, luego de que ya las autoridades confirmaran que esto era una falsa alarma. No obstante, queda la inquietud de por qué dejaron un galón con un líquido desconocido. No es un hidrocarburo, pero sí es un químico desconocido. Estuvimos aquí en este punto, en el norte del municipio de Ocaña, Giovanni Mejía Cantor, Imágenes de Iván Navarro.